Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Joe Biden y Donald Trump caminan sin contratiempos hacia su duelo 2.0 en noviembre, tras la retirada de Dean Phillips de la contienda demócrata y de Nikki Haley de la republicana. Y mientras el presidente entregó el que podría ser su último discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, el expresidente le respondía en redes sociales diciendo sin argumentos que Biden mentía. Y en la antesala del décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, manifestantes chocaron un vehículo contra el Palacio Nacional, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador daba su conferencia matutina para exigirle respuestas sobre los normalistas. Y en Argentina, en vísperas del Día de la Mujer y en la misma semana en la que Francia consagró el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en su constitución, el presidente Javier Milley envió mensajes contra el aborto y el feminismo. Empezamos hablando del camino a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio el que podría ser su último discurso del Estado de la Unión ante el Congreso o su mayor discurso de campaña a ocho meses de las elecciones de noviembre, en las que busca la reelección. Una enérgica alocución que dedicó mayormente a la política nacional. En su firme y confrontacional discurso, pidió un mayor control de armas por parte del Congreso y responsabilizó a los republicanos de no aprobar una ley migratoria para atender la situación en la frontera. Asimismo, alertó de la necesidad de proteger el derecho al aborto y la democracia y destacó sus logros económicos. Escuchemos lo más destacado. Mi predecesor llegó a la oficina Oval determinado a revertir Roe vs. Wade. Él es la razón por la cual se revirtió. Él alardea de esto y vean el caos en el que resultó. Y si mi predecesor está viendo, en vez de jugar a la política y presionar a los miembros del Congreso para que bloqueen el proyecto de ley, únase a mí a decirles que lo aprueben. Bien, podemos hacerlo juntos, pero esto es lo que no haré. No voy a demonizar a los migrantes diciendo que están envenenando la sangre de nuestro país. No voy a separar familias. No voy a vetar personas debido a sus creencias. No llega a las noticias, pero en cientos de ciudades y pueblos, los estadounidenses están escribiendo el mayor retorno de la historia. Así que contemos la historia aquí y ahora. El regreso de Estados Unidos está construyendo un futuro de posibilidades estadounidenses. Todos los estadounidenses deben asegurarse de que todos tienen una oportunidad justa y no hemos dejado a nadie, a nadie atrás. Biden leyó todo el tiempo, usó frases cortas y fuertes. De las más de 6 mil palabras que pronunció en poco más de una hora, ninguna era Trump. Sin embargo, el exmandatario respondió casi al mismo tiempo en redes sociales. Utilizó filtros en Instagram y comentarios en su red social, Truth, donde dijo sin argumentos que lo que decía el mandatario era mentira e incluso volteó la realidad al decir que Biden está interfiriendo en las elecciones, procesos por los que sí tiene Trump un caso en contra. Entretanto, de manera ingeniosa, Biden le dio la vuelta a las críticas a su edad y dijo que el problema no es la vejez, sino las ideas viejas, pues no se puede liderar con ellas. La edad de los dos candidatos que evidentemente se enfrentarán en las urnas en noviembre es una de las preocupaciones de los estadounidenses. Trump tiene 77 años y Biden 81. Ambos son adultos mayores. Veamos más en el siguiente informe. Como candidato, Joe Biden podría tener todo a su favor. Las elecciones tradicionalmente favorecen a quien ocupa la oficina oval. Como candidato, Joe Biden podría tener todo a su favor. Las elecciones tradicionalmente favorecen a quien ocupa la oficina oval. Ya le ganó a Donald Trump en 2020 y a la economía le va bien. Pero encuestas revelan que incluso la mayoría de los votantes demócratas creen que es demasiado viejo para estar otros cuatro años en la Casa Blanca. En este momento necesitamos un nuevo liderazgo. Me preocupa su edad como a muchas otras personas. Definitivamente necesitamos a un candidato más joven. Previamente, el Partido Demócrata respaldó a Joe Biden cuando decidió aspirar a un segundo mandato. Pero cada vez a más personas les preocupa el envejecimiento que ha mostrado durante la campaña. Aquí está dando un indicio en el lanzamiento de su candidatura en 2019. Y aquí, durante un acto en enero. Sumado a esto, un reporte de un fiscal especial que exoneró a Biden de haber cometido crímenes en el manejo de información clasificada, sí levantó más dudas sobre su edad al afirmar que era un hombre mayor con una memoria pobre. Furioso, Biden dio una inusual conferencia de prensa nocturna en la que confundió al presidente de México con el de Egipto. Donald Trump ha atacado repetidamente el estado mental de Biden, pero también come terrores. Confundió a Nikki Haley con Nancy Pelosi y recientemente a Biden con Barack Obama. Las encuestas favorecen a Trump sobre Biden. El columnista del New York Times, Erick Klein, está entre los que ha urgido a los demócratas a cambiar el rumbo y seleccionar a otro candidato durante la convención del partido en agosto. Pero los expertos consideran que eso es poco probable, a menos que el propio Biden dé un paso al costado. Solo si está médicamente impedido, que sea incapaz de hacer cosas básicas en la vida. Si puede caminar y hablar, va a ser el candidato. No veo que el partido realmente quiera a otra persona porque no la tiene. Joe Biden espera vencer a Trump para un segundo mandato, apostándole a temas como el acceso al aborto y la amenaza para la democracia que representa a Trump en sus actos de campaña. En México, un grupo de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa intentó entrar al Palacio Nacional para exigir respuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la desaparición de sus 43 compañeros hace casi 10 años, mientras los familiares denuncian trabas para llevar a la justicia a los responsables con una protesta en el Zócalo en pleno año electoral. Como medida de presión, estudiantes de Ayotzinapa derribaron la puerta del Palacio Nacional de México. Le exigían al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respuestas sobre el paradero de sus compañeros desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, hace casi 10 años, en el estado de Guerrero. El mandatario estaba dentro dando su conferencia matutina. La policía militar disparó gas lacrimógeno y montó una barricada humana para evitar el ingreso. Los normalistas denuncian el estancamiento en la investigación, luego de que en 2022 un panel de expertos independientes concluyera que las Fuerzas Armadas participaron en el caso y denunciara la falta de colaboración del Ejército para garantizar la justicia para los responsables. En 2018, AMLO llegó al Palacio del Zócalo con la promesa de encontrar a los jóvenes. Sin embargo, cuando solo quedan tres meses de su mandato, no ha logrado avances en el caso, sino que de hecho los familiares denuncian trabas. AMLO fue uno de los más duros críticos del expresidente Enrique Peña Nieto y su llamada verdad histórica sobre lo que sucedió, que fue desvirtuada por un panel de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, su falta de acción lo ha enemistado con los padres de los estudiantes que hicieron un plantón también para exigirle avances. No, 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 es que lo que quisieran era que quisieran que nosotros respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar. Los familiares de las víctimas piden que se le entreguen documentos militares que, según ellos, son claves para finalmente responder a la pregunta de dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y vamos a Estados Unidos para revisar otras noticias de las Américas esta semana. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado en Manhattan por narcotráfico. Su hermano Tony ya pagaba una condena allí. En Perú, en medio de la conmoción política por la renuncia del primer ministro Alberto Otárola, el Congreso peruano aprobó pasar a ser bicameral, una reforma constitucional dirigida supuestamente a mejorar la estabilidad institucional en un país donde el Congreso ha destituido a varios mandatarios. Y en Haití, sin un control total del territorio, el gobierno en funciones alargó el estado de excepción hasta el 3 de abril. Sin embargo, la medida no impide que avancen los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las bandas armadas, que quieren derrocar al primer ministro en funciones, Ariel Henry, quien se encuentra en Puerto Rico de manera indefinida. Después de que Francia se convirtiera en el primer país del mundo en incluir en la Constitución la libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Argentina, Javier Milei, se declaró en contra de la ley que garantiza el acceso al aborto en su país, que fue aprobada en 2020 y que permite interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas de gestación. En febrero, una diputada oficialista presentó un proyecto de ley para revocar la medida. Desde que asumió el poder, Milei ha eliminado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y prohibió el uso del lenguaje inclusivo en instituciones oficiales. El informe es de Lluís Muñoz. Vuelta al cole de Javier Milei. El presidente de Argentina dio un discurso cargado de ideología ultraconservadora ante estudiantes de secundaria. Algunos se desmayó. En medio de mensajes antiaborto, en vísperas del 8 de marzo, Día de la Mujer. En ese contexto, aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo. Pero su mensaje no fue solo contra la interrupción voluntaria del embarazo, también contra el movimiento feminista. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron. Y algunos que además intentan matar. Que son los asesinos de los pañuelos verdes. Precisamente las inventoras del pañuelo verde, la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, que además impulsó la legislación que garantiza su acceso seguro, respondieron a Javier Milei. Mientras el presidente adoctrina menores de edad en Francia el aborto ya es un derecho constitucional, la marea verde avanza. Argentina aprobó la interrupción voluntaria del embarazo en 2020, después de años de marea verde en las calles. El ultraliberal Javier Milei ha eliminado el Ministerio de la Mujer, la Agencia Nacional Antidiscriminación y una legisladora de su partido, La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para revertir la legalización del aborto y declararlo un delito. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Pueden ver esta emisión y las anteriores en France24.com. Sigan en sintonía. ¡Gracias!